El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, un placer estar nuevamente ahí frente a ustedes. Pónganse cómodos, llaman al que tengan que llamar, tengan el teléfono a la mano, una libretica de apuntes si creen necesario, porque esto comenzó. Moni, ¿qué más? Levo, qué bueno tenerlo de nuevo. Hizo mucha falta el viernes. Yo los extrañé mucho también. Un día y eso parece uno que ha faltado como dos o tres meses. Es verdad, nos hizo mucha falta, aunque tuvimos una presentadora aquí invitada. Eso me dijeron, que me estaban moviendo el cubo. Más o menos. Aquí estuvo mamá con amor compartiéndonos todo lo que sabe sobre Baby Led Winning. Salió un muy buen programa, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, quienes quieran revivirlo, porque hay muchas dudas con este tema de la alimentación. Cada que abordamos el tema desde puntos de vista diferentes, surgen muchas dudas. Veo a las mamás bastante preocupadas y ojalá con el programa del viernes hayan quedado un poco más tranquilas. Así es. Relax. Ellos deciden, así como uno, cuándo quiere comer y qué cantidad. Y si qué le gusta y qué no le gusta. Hoy leía comentarios, es que a mi bebé no le gusta la sopa. No le gusta la sopa. No, a todos nos gusta la sopa. No sé, mi hijo no come fríjoles, por ejemplo, y hacen una selección. Y cuando son varios, uno tiene que ir aprendiendo a conocer el gusto de cada uno. De cada uno. Acompañarlos, eso sí, estar vigilantes, que tengan un buen peso, que esté su desarrollo bien. Pero si todo eso marcha bien, yo creo que nos podemos relajar un poquito para que ese tema de la comida no se vuelva una pelea todos los días, tres veces al día, bueno, y a veces más. Porque comer es muy rico y tiene que ser algo agradable. Y pasa, cuando eso se logra, uno se relaja mucho y digamos que se descomplica mucho a la hora de compartir una comida con los hijos. Donde uno quisiera estar relajado, pero a veces no lo logra por todo lo que se pueda presentar, así las cosas vengan muy bien, es en el momento del parto. A veces aparecen complicaciones imprevistos que no teníamos contemplados y que en unos casos pueden ser normales, en otros no lo son, pero que es mejor estar informados y ese es nuestro tema de hoy. Complicaciones durante el parto, el teléfono es 268-6033 para que nos cuente sus inquietudes, sus experiencias, si tuvo alguna complicación. Y hoy vamos a tener un experto y una amiga también que viene a mostrarnos, ya la tuvimos aquí durante el embarazo. Y ya viene con él en brazo. Sí, hablar de estos temas a veces no es tan chévere, pero yo diría que hoy, y como siempre acá, vamos a mirar el lado positivo de todo. Quizá nuestra historia de la vida real de hoy hubiese tenido otro final si no estuviéramos en el siglo en que estamos, sin los avances que tenemos hoy tecnológica y médicamente hablando. Así que de estos temas no es muy chévere, a veces toca hacerlo porque esas cosas pasan y hay que estar preparados, pero la verdad es un porcentaje muy mínimo, no los vamos a escandalizar, ni las que están en embarazo se vayan a asustar. Simplemente es para tener información, que es lo que buscamos siempre aquí, que estemos muy bien dateadas, como decimos nosotros, para que no nos cojan con los calzones abajo, aunque en el parto más vale que nos cojan así. Es mejor, es mejor. Pero bueno, vamos a hablar de las complicaciones durante el parto. La complicación es que no le puedan bajar. Exactamente. Ahí es una complicación. Para abordarlo de una manera un poco más general, ¿cierto? ¿Cuáles son? Pues conocerlas un poco, qué puede pasar, si hay un protocolo de atención. También uno como paciente saber qué puedo exigir si se presenta una complicación de esas, a qué tengo que estar preparada, bueno, mi recuperación. Va a haber un bebé, cómo se maneja, lo uno con lo otro. En fin, tantas dudas que puedan surgir y sus historias de la vida real quizá van a ser muy nutritivas, como siempre, para nuestra conversación. Yo puedo aportar hoy, mi primer embarazo terminó en cesárea por un sufrimiento fetal, por una cesárea que no estaba programada, una cesárea de emergencia. Esa es una de las preguntas que yo me he hecho siempre. Muchos hablan de sufrimiento fetal, pero ¿qué es un sufrimiento fetal? Pues que el rito sufre, no. ¿Qué condiciones se tienen que dar, ¿cuántas veces? ¿De qué manera? Porque hay un sufrimiento paternal también afuera del parto cuando uno está esperando, pero todo ese tipo de complicaciones, de eso vamos a conversar hoy. Cuando uno toca estos temas generalmente, y por eso estoy haciendo la aclaración, uno tiende a asociarlos con tragedias, ¿cierto? Con algo muy trágico. Y aunque no es nuestro tema de hoy, la pérdida de un bebé, nos encontramos un video muy bonito, que como que nos llena de esperanza, quizá algunas que hayan pasado ya por ahí, cuando hemos tenido los programas de pérdidas. De hecho, hicimos un programa de los niños de la nueva era, los niños arcoíris, los índigos, los cristal, y este video habla de los niños arcoíris. Pero es que vale para todos los casos, porque igual después de un trabajo de parto, así te vaya bien, uno lo que espera es ver ese arcoíris después de... Relucir, brillar, iluminar, eso es un bebé, eso generalmente es todo lo que trae un bebé, y este video lo ilustra bastante bien, entremos en materia, aquí está el de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! A disfrutar de esos bebés arcoíris que llegan después de esa tormenta de emociones, disfrútenlos, consiéntanlos, que después de esos mismos arcoíris se van a volver un huracancito, un tsunami en la casa, haciendo de todo. Eso es un niño todo en uno, demonios de Tasmania, deliciosos. No, quería decir algo de los videos, este fin de semana alguien me preguntó, porque se han vuelto muy famosos los videos, me dijo, los videos de paso a paso son lo mejor, pero últimamente no los he vuelto a ver, y yo, ah, pero es que falta visitar el sitio de paso a paso, porque ahí están todos, todos los días, ahí quedan registrados los videos, una selección muy minuciosa, tenemos un banco, yo diría que muy lindo, yo me siento muy afortunada de tenerlo, porque de verdad, cada video, pues aquí me han visto llorar, pero los he visto diez mil veces, los escogemos, cuál casa, con qué programa, y la verdad es que hay gente tan creativa, es de unas cosas tan bonitas que nos han servido tanto, que ahí están para compartirlos. Así es, y compartimos también en paso a paso la vida real de mucha gente que viene a nuestro programa a contarnos sus experiencias, como la de hoy, esto es La Vida Real en Paso a Paso. Está con nosotros una amiga muy querida, muy especial, Mónica, ¿cómo estás? Mónica Escorcia, hoy ya nos acompaña con Agustín. La última vez que vine no podía ni caminar, estaba en la 37, en la semana 37. En la 37, ya, y ya Agustín tiene tres meses, ¿cierto? El miércoles cumple tres meses. Ay, qué cosa más bonita. Tiene hipo. Ay, no, 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 esos cachetes, esa seriedad de hombre. Aquí acompañándonos. Pero un juicio, un juicio. Qué hermoso, Mónica, felicitaciones. Ay, gracias. Después de la tormenta llega la calma. Siempre. Y cuando ya ha llegado la calma, pues Mónica ha querido venir a compartirnos su historia, justamente pensando en que muchas puedan identificarse y hoy la vean y digan, bueno, pasa, ¿cierto? Ya pasó, está disfrutando a su hijo, está hermoso. Además, qué cosa más hermosa. Es hermosa, pero toca hablar de esto, ¿cierto? Sí, sin duda. Hay que hacerle frente para que nos ayudemos entre todas, nos acompañemos, particularmente en estos casos que le toca tanto a la mujer, el hombre ahí acompañando también hace un papel muy importante, porque justamente hablamos ahora en el camerino, ¿cómo hacen las mamás solteras? Uy, no, me les quito el sombrero para ustedes, mis respetos, son unas duras complicaciones durante el parto, es hoy nuestro tema. Y a Moni no le fue tan bien, la vimos aquí muy bien, un embarazo muy normal, semana 37, muy feliz, muy contenta, se llegó el día y ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Pues realmente incluso cuando vine, ustedes me dijeron nos volvemos a ver aquí con Agustín y yo pensé que iba a volver, pero no hablar de complicaciones en el parto, sino de cualquier otra cosa normal. No, además le habíamos dicho, Moni, los primeros días para que venga, sacamos los cuidados del recién nacido. Pero bueno, la vida tenía otra cosa preparada. No, realmente un embarazo muy sano, sin complicaciones durante todo el tiempo, a los ocho meses, mejor dicho, yo desde los cuatro meses consultaba por un dolor al lado del ombligo, al lado derecho y a los ocho meses descubrimos que era una hernia en el ombligo que por el crecimiento como del estómago, pues se me desarrolló. Entonces, digamos que eso fue como lo único raro que pasó durante el embarazo, a los ocho meses me operé, anestesia raquidia, me sacaron la hernia, durante la operación sentí al niño moverse, entonces digamos que aunque fue un poco complejo tomar la decisión de operarme, pues también sentí que pasó y que fue prueba superada y me recuperé bien de las heridas, en fin. Pero llegó el día, sí, hijo, tiene hipo, seguro el frío del estudio, ¿esta es la vida real? Sí, esta es la vida real. Esta es la vida real. Y llegó el día del parto, que fue parto natural, yo llegué a la clínica, estaba en tres de dilatación, realmente fue un parto muy, entre comillas, sencillo, porque yo a las dos horas ya tenía Agustín en el pecho. Rápido, fácil. Sí, 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 fue muy sencillo porque cuando yo llegué dije, pónganme lo que me tengan que poner para que nazca bien y que nazca rápido. No quería pues como un parto muy largo y a las dos horas ya lo tenía aquí sano, yo puje, recuerdo que puje unas seis, siete veces y Agustín salió. Fue muy sencillo, pues realmente, pero una vez salió él, sale la placenta, me felicita al doctor y bueno, la hora en la que nació, como toda la fiesta del momento, me acuerdo que una enfermera se acerca y me empieza a hacer como la limpieza que a uno le hacen después de que nace y ella me miraba, ella miraba muy raro y yo le dije, a mí no me gusta la cara que usted está haciendo y ella pidió llamar al doctor, el doctor regresó, empezaron a mirar y decían, sí, está sangrando mucho, está sangrando mucho, yo preguntaba qué pasa, entonces me dice, no, tienes un sangrado, pero vamos a controlarlo. Pedían gasas, me secaban, me limpiaban, yo veía que sacaban gasas con mucha sangre. Pero ya habías tenido a Agustín. Claro. O estaba contigo. No, 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 yo, a mí me lo habían puesto aquí y lo entregué, se lo entregué, pues se lo entregue a la enfermera, mi esposo estaba con la enfermera, lo estaban vistiendo, pesando, midiendo, todo ese tema y yo ya estaba aquí sola cuando pasó eso. Entonces, bueno, realmente yo estaba ahí, temblaba mucho, no sé si era el frío, los nervios, temblaba mucho y sentía que, pues como que había mucho movimiento, que algo no estaba bien y que sacaban gasas, gasas y sangre y sangre y yo, pero qué está pasando y mientras estaba ahí, recuerdo que como por el altavoz del quirófano, dicen, se activa código rojo en quirófano de maternidad y no fue sino que dijeran eso, se me paran los bellos y entró Rey Mundo y todo el mundo al quirófano. Pausa, pausa. Vamos a la línea porque ya está ahí esperando para que desarrollemos la historia. Laura, mamá de Celeste, bienvenida paso a paso. Muchas gracias, primero que todo para felicitarlos por el programa y para comentarles que durante mi puerperio me estoy desatrasando por internet de todos los que me perdí porque apenas los descubrí en estos días. Ay, qué rico. Pero maravilloso. Te van a ayudar mucho seguramente. Me estoy desatrasando de todos excelentes. ¿Ya viste el del puerperio? Sí, por eso ya le digo puerperio. Ah, bueno. A mí me pasó lo mismo, Laura. Yo no sabía que era puerperio hasta que hicimos ese programa. Bueno, les comento, mi embarazo fue perfecto, mi primer embarazo, a pesar pues ya de tener más de 30 años, fue muy bueno. En la dilatación me fue súper bien, subí a 10, pero resulta que yo no quise epidurar. A última hora me dijeron que me tenían que colocar, pero una peor, raquídea, que porque yo iba para una cesárea. Yo me asusté demasiado porque yo ya sabía que yo estaba en 10, entonces pregunté por qué. En estos días me di el programa sobre violencia obstétrica y yo creo que a mí me pasó eso porque a mí no me explicaron nada. Me dijeron que mi bebé se iba a morir, que si no me lo sacaban inmediatamente se iba a morir, pero no me explicaron por qué. Bueno, me pusieron la raquídea y a última hora el médico decidió que no me iban a hacer la cesárea, sino que me iban a sacar la bebé como pudieran. Entonces hicieron una maniobra con forceps y el médico para terminar de sacar a Celeste se me paró encima del estómago dos veces, casi me muero porque pues yo creí que iba a ser diferente, que iba a pujar y la verdad pues no, él fue el que se me paró en la barriga, me dolió demasiado, fueron dos veces pues pero fueron terribles. Al final pues salió Celeste por parto vaginal, menos mal me salvé pues de la cesárea, incluso la raquídea no me cogió porque a mí me pusieron la raquídea y inmediatamente me estuve a Celeste por parto vaginal, entonces el efecto secundario fue como a la hora y pues me fue muy mal con esa anestesia porque ya pues el cuerpo como que no reaccionó bien y bueno, tuve un desmayo, tuve problemas pues después en recuperación, pero bueno de todas maneras gracias a Dios ya tengo a mi bebé y estoy muy contenta. Qué rico, ahora sí a disfrutarlas y esas cosas pasan, como decíamos ahora después de la tormenta llega la calma y cuando uno está en calma es que tiene que hablar de eso para que exorcice, haga catarsis, comparta, se sienta acompañada y este es el espacio para hacerlo así que muchísimas gracias. Gracias, le iba a decir que se desatrase del de violencias obstétricas porque el jueves tenemos la segunda parte, les quedamos debiendo ese programa, nos quedó corto y el jueves ya está programado violencias obstétricas parte 2, muchas identificadas con ese tema así que hay que ponerle atención, código rojo. Nos estamos con Mónica en el código rojo, ¿qué pasó entonces después? Entonces dice, una voz dice, se activa código rojo en quirófano de maternidad y empezaron a entrar especialistas, entraban más ginecólogos, pediatras, enfermeras. El bebé y el esposo. Al fondo, se me paran los vellos. Seguían ahí. Al fondo, es decir, yo estaba aquí en la camilla, mi esposo al fondo cargando el niño con el tapabocas y su uniforme, pero la mirada de él, yo por fortuna nunca la voy a olvidar y le pido mucho a Dios no olvidarla y yo veía que él estaba asustado, él sabía que algo no estaba bien y entraban especialistas y entraba gente y enfermeras y recuerdo que a mano izquierda había dos enfermeras, habían dos que me miraban como impactadas, o sea, lograron como transmitirme incluso el susto que ellas sentían y yo me puse muy nerviosa, seguía muy asustada, le preguntaba al médico, me dice si tienes una hemorragia, pero la vamos a controlar, recuerdo que pidieron como unos medicamentos que me pusieron y después de eso llaman a otro especialista, él sube y le dice, ¿cómo la ves? ¿crees que necesite un balón? Entonces él dice, sí, es mejor que se lo pongamos. Entonces yo, balón, ustedes se imaginarán, ¿no? Y yo, balón, ¿qué? Pero balón en dónde? Sí, pongámosle el balón. Y yo, entonces él entra, destapan la caja, eso es como una sonda que ponen por la vagina y la inflan con agua adentro, la empiezan a inflar hasta que ella sostenga el útero y bueno, luego la van desinflando con agua, le van sacando el agua hasta que se desinfle y se sale. Pero digamos que el proceso fue así, yo estaba completamente asustada, seguía sangrando, me pusieron eso, ya como que la situación se empezó a calmar y ya dejé de botar tanta sangre y bueno, ahí se fue como calmando la cosa, ellos me dijeron tranquila, todo va a estar bien y me pasaron a recuperación. Por lo general, creo que cuando uno le pasa eso, lo pasan a la unidad de cuidados especiales, pero más allá de ese momento, pues yo sabía que estaba el niño, yo recuerdo mi curso prenatal cuando uno le decían el calostro, esas primeras gotas de leche que no existieron porque yo no lo podía pegar. Yo me acuerdo de Agustín a los dos días, o sea, mi esposo me lo mostraba la enfermera, pero yo no me acuerdo bien de él, yo no lo vi bien y bueno, me pasaron, fue a recuperación, yo le pedía mucho a mi esposo que no dejara, que me bajaran para la unidad de cuidados especiales, al médico le dije, no dejes que me bajen, tengo que alimentar el niño, necesito estar con él y bueno, finalmente él me dijo, no, estás bien, yo te siento bien, incluso me acuerdo que tenía mucha sed y le decía a la enfermera, ella pasaba a vigilarme, yo le decía, tengo mucha sed, ¿qué puedo tomar? Regálame algo para tomar y me dijo, todavía no, todavía no. Y de mi insistencia, pues ella me dio una bebida energética, para que no digamos nombres, ella me la dio y eso me bajó la presión automáticamente porque yo me la tomé muy rápido, me bajó la presión y ellas llegaron, no, ellas no habían llegado y mi esposo me dice, ¿qué tienes? Y yo, amor, estoy temblando, tengo mucho frío y él me decía, las llamo y yo, no las llames que me llevan a la unidad de cuidados especiales, Juan, yo no me puedo ir para allá, necesito estar con el niño y él me decía, pero mira, como estás, y yo temblaba del frío, pero yo me negaba y efectivamente hice hasta lo imposible con tal de que no me llevaron para allá para lograr estar con él, pero bueno, entré a la habitación, Agustín nació a las 11 y 26 de la noche, yo entré a la habitación a las 4 de la mañana, mi familia no supo, mi mamá que está aquí acompañándome, pues nadie supo porque mi esposo salió y mostró al niño, pero no contó realmente lo que pasó, él también estaba como en shock. Me imagino. Dijo, se estaba complicando mucho, mucho la cosa y ellos le, bueno, pero ¿qué pasó? No, Moni, pero no dijo más detalles y realmente casi nadie supo. Moni decía, ahorita hay que contarlo, hay que hacer catarsis y yo, yo entendí que tenía que contarlo muchas veces, incluso aquí en público, frente a cámaras, porque eso es lo único que le permite a uno sanar. Y porque si tú quizás hubieras sabido que era un balón, que eso podía ocurrir, ese momento lo hubieras vivido de otra manera menos tensa, o sea, igual hubiera existido la tensión, la angustia, pero creo que hubiera sido menos como atropellante, ¿no? Como menos... Yo digo que yo tuve pues mi parto físico, pero tuve un parto emocional que duró mucho tiempo, que fue muy impactante, que siento que tomara un tiempo para terminarme de recuperar de él, para pensar en otros hijos, para pensar en otras cosas, pero sí fue muy, muy, muy complejo. ¿Te fuiste a la casa con Agustina? A los dos días, yo pasé a recuperación, me tuvieron que poner una sonda para también poder orinar, porque no podía orinar, entonces yo duré más de doce horas sin poder orinar, entonces me pusieron la sonda, yo no me podía ni sentar y a las veinticuatro horas ya empezaban a sacar agua del balón hasta desinflarlo, él ya quedaba en la sonda que era inicialmente y la retiran. ¿Lo pudiste lactar al cuánto tiempo? No, cuando nació mi esposo le daba con jeringuita leche, yo, uno en el desespero porque porque las grandes conclusiones y ojalá las mamás que están embarazadas ahí viéndolo entiendan, tienen que ilusionarse, el embarazo es un momento maravilloso, yo lo miro y siento que todo vale, entro al quirófano diez veces más con tal de tenerlo, pero sí siento que la realidad es muy distinta, yo la pijama que llevé, que compré especial para ponerme en el parto, nunca me la puse en la casa a los dos meses, pero nunca la usé, entonces la realidad cuando uno entra al quirófano es otra, es completamente otra y uno no sabe a lo que se va a enfrentar ahí, mi embarazo fue muy sano, Agustín nunca presentó problemas de nada por fortuna y lo que a mí me pasó, digamos que hay a ciertas embarazadas que les podría pasar, es decir, embarazos gemelares o múltiples o riesgos de placenta baja creo que es no sé, o embarazos muy riesgosos, pero sí estuvo súper bien, o sea yo no era una paciente para que a mí me pasara eso y me ocurrió, se llama atonía uterina, que es una hemorragia, porque realmente lo que pasa es que sale el niño, sale la placenta y el útero empieza a contraerse hasta empezar a volver a su tamaño, pero el mío no se contrajo sino que quedó dilatado y sangro y sangro y sangro, atonía, uterina, uterina atípica pues porque no era el caso, no era la calidad, aquí queda apuntada para conectarle ahora a nuestro experto, vamos a la línea don Leo, está Ángela, mamá de Valeria y Juan Manuel Ángela, bienvenida paso a paso, hola buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo vas? Pues muy identificada hoy con el tema porque es como si estuviera ahí sentada hablando de lo que le pasó a ella, es como si yo fuera la que estuviera contando en este momento. Se dio algo similar, ¿qué pasó contigo? Lo mismo, exactamente, me dio pues lo mismo cuando él nació a la hora de que Juan Manuel nació el 24 de agosto a las 8.31 de la mañana, sangraba y sangraba y sangraba como esperando en una camilla que se ocupara en pieza para pasarnos a las que habíamos acabado de tener bebé, pero sangraba tanto y a la hora me declararon también código rojo, igualmente fue código rojo, fue hasta ahí pues me metieron al quirófano, me hicieron un curetaje inclusive fue pues que como si me hubiera muerto porque no recuerdo más. Ya cuando desperté era que miraba a Juan Manuel pues como la pijamita que le había puesto porque tampoco lo recordaba mucho, porque era tampoco, era más bien como algo muy corto de cuando él nació para uno estarlo como mirando. Entonces, y ya me colocaron dos bolsas de sangre porque me estaba desangrando mucho, pues los médicos pasaban ya como al rat y me decían ay mamá, casi se nos va. Qué angustia, claro. Yo lo decía al comienzo, no es lo más común, no es lo más usual para que tampoco se vayan a alarmar, pero estas cosas pasan y es rico compartirlas porque pues conociendo la historia, si hubiéramos sabido Moni, al menos hubiera tenido algún conocimiento distinto de que esto, al menos como se llamaba, que es lo que estaba pasando, porque el sangrado, que era un balón, que era lo que le iban a poner, uno hubiera enfrentado la situación de una manera distinta. Se fueron a la casa y bien, porque yo, vida real de complicaciones postparto. También. Me di un hematoma, o sea, tuve la cesárea abierta a varios puntos por lo menos tres meses. Yo no sé si recuerdan, pero yo estaba en el noticiero en esa época y yo estuve presentando ardida de fiebre, que se tiene que hospitalizar y yo no, que se tiene que yo no aquí, yo ya empecé, ya sigo. Fue complicado porque me dio un hematoma que me drenaba justo por la herida y sangraba y sangraba y sangraba. También un caso súper atípico, pues no es lo más usual, pero me tocó a mí. Fue muy doloroso porque pasados 20 días de la cesárea yo no me podía acostar. Y yo pensaba que era la cesárea, o sea, me habían dicho, es que eso duele mucho. ¿Qué dolores de esto? Sí, eso duele mucho, pero tampoco, fue muy duro. Yo recuerdo eso, esas noches sentada en un sofá, primeras noches sin poderme acostar, fue doloroso. Se fueron a la casa. ¿Y siguió? Es que fue un parto muy largo. Yo por fortuna tuve unos grandes especialistas que me cuidaron mucho en la clínica donde estuve, desde la hernia que me operaron hasta todavía pues que voy con Agustín y todo. Pero si la historia no termina ahí, lo pensé mucho sin contarlo. Yo sí prefiero hacerlo, pero sobre todo es porque también en medio de un parto creo que las mujeres tenemos, uno no tiene de pronto cabeza para eso, pero la familia como un poquito de ayudar a revisar que todo esté bien antes de uno salir de la clínica. La historia no termina ahí porque como la cereza del postre, encima del postre grande la cereza, yo a los diez días me di cuenta que me habían dejado unas gasas adentro, gasas quirúrgicas, grandes. ¿Y me di cuenta cómo? Dolor, molesta, incomodidad. Yo me sentía incómoda, me sentía incómoda. Porque yo recuerdo mi dolor, o sea, pasaban los días y yo en vez de sentirme mejor cada vez tenía más dolor. Sí, sí, sí. Yo ya a los, como al quinto día le decía a mi mamá que sentía como dolor, que me sentía indispuesta, pero pensaba que era normal, pues porque acababa de tener un bebé, soy primeriza, todo. Y entonces mi médico que es excepcional, que quiero mucho, muchísimo, y a él se lo agradezco, lo llamé y él me dijo, ven y te revisamos. Pues digamos que a uno en la clínica lo miran muchos especialistas, a mí me atendió mi ginecólogo siempre, pero cuando termina el parto uno pasa a ser responsabilidad del grupo de especialistas de la clínica, ¿cierto? De toda la unidad de ginecólogos, no es uno, son muchos. Entonces digamos que como me tocó quedarme tres días en la clínica por el balón, durante eso son muchos turnos de ginecólogos. Entonces muchos me atendían, muchos me revisaban, muchos me miraban y el mío siempre me controlaba muy pendiente, muy pendiente. Y en una de esas salidas donde me atendió el grupo de ginecólogos de allá, pues como que se fue y me fui a la casa con las gasas, duré 10 días, eso creo que genera infecciones, a mí pues por fortuna no me cogí. Yo me di cuenta como rápido, consulté rápido y lo resolvimos, no pasó mayores, no tuve que tomar antibióticos ni nada, las retiraron y yo ahí sentí que cerré el capítulo del parto de Agustín. Sí, era un parto inconcluso hasta ese instante. Sí, 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 hasta ahí. Entonces cuando yo ya salí de la clínica sin las gasas, yo dije, Agustín ya terminó de nacer, ya, ahora sí. Y creo que a partir de ahí pude empezar a lactar porque ya me podía concentrar más en eso, en pegarlo como debía ser, en dedicarle ese tiempo que no pude tener durante todo ese casi mes del principio de él, ¿cierto? Por estar como en medio de todo eso. Bueno, lo que siempre le dicen a uno, a Moni también. Bueno, todos los embarazos son distintos, todos los partos son distintos, así que tranquila. Pero gracias por compartirnos la historia, la verdad es que eso genera lo que siempre decimos de esta sección de la vida real, identificación, que no es otra cosa a la que buscamos. A las mamás que vayan con toda la ilusión que genera un embarazo, que vayan muy felices porque yo, o sea, él vale todo y más, pero entonces cuando estén ahí, que estén muy pendientes, que pregunten qué tienen, qué les pasó, la familia, la familia, la familia, revísenla otra vez, mirenla, hagan todo porque eso no sobra, que tienen derechos, sí, a ti bien canzones. Eso no sobra y eso ayuda a salir uno bien de la clínica y a también poderse reponer. Ese gordo está muy hermoso, parece que no hubiera pasado nada, la mamá también está muy linda ya, todo superado, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, ojalá vuelvan con otro tema, con otras historias, tenemos mucho espacio para todas, las que tengan historias nos pueden contar también. miren, miren, es que a mí me pasó esto y listo, armamos un programa para que todas nos sintamos acompañadas, todas las familias, me refiero. Moni, incluso yo digo que lo que tengo son más historias para contarle a Agustín, ahora que ya es prueba superada, que hace parte del pasado y que sigo superando, pues lo que digo es, hijo, tengo más historias para contarte de tu nacimiento. Y las que vienen, y las que vienen con Agustín, muchas gracias a Mónica, Agustín por estar hoy con nosotros, vamos a una pausa muy corta con el dato, en paso a paso. La mayoría de los partos se desarrollan sin problemas, cuando se han realizado todos los controles durante el embarazo y la gestación, se ha desarrollado normalmente, el parto suele ocurrir sin imprevistos, sin embargo hay complicaciones excepcionales que pueden presentarse al momento de dar a luz, que en su mayoría derivan en cesárea. Es el dato en paso a paso, ya regresamos. Luciana, María Ángel y Jacobo están ahí en nuestro Mamarazzi. No es por echarle flores a este programa ni a esa sección, pero el Mamarazzi de paso a paso es la mejor agencia de modelos del mundo entero. Y vamos de una vez con nuestra llamada, está Milena en la línea, mamá de Diego, Angie y María Ángel. Milena, bienvenida paso a paso. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero para contar mi experiencia. Adelante. Mi niño mayor es Diego y Angie. Pues a pesar de que ya había sido mamá dos veces, la experiencia con María Ángel fue muy traumática porque cuando María Ángel iba a nacer, supuestamente era parto normal y la presión arterial se me subió muchísimo, entonces me vi muy, muy mal y ya cuando iba en la sexta dilatación, el ginecólogo ya vio que yo estaba muy mal, que la niña también la podía perder en ese momento, entonces inmediatamente cirugía rápido y después del parto duré dos días hospitalizada y no hubo una experiencia muy tremenda porque yo pensé que iba a perder mi niña, me duele muy mal, pero gracias a Dios hace un año que ya la estoy disfrutando y no, toda la familia feliz con mi niña. Me encanta ese remate de la historia, hace un año que ya la estoy disfrutando y un punto para las mamás que disfrutan la maternidad, las que la padecen, jalón de orejas, hay momentos difíciles, sí. Muchas gracias por contarnos tu historia, por compartirla, justo estábamos hablando ahora en el corte que ese momento en el que uno sentir que se le va a la vida en una complicación que aunque sea manejable y como decíamos también al comienzo gracias a la tecnología hoy se pueda controlar, uno debe sentir que se le va a la vida y está dando vida y no poder tenerlo o pensar, imaginar cuántas cosas pudieran pasar, ay eso tiene que ser muy difícil, pero bueno. Y eso desde el lado humano es difícil para todos, para la mamá, para el bebé, la pareja que está ahí, los médicos, todo el personal que está asistiendo en ese momento. Quiero hacer de nuevo énfasis y no me voy a cansar de hacerlo durante todo el programa que no es lo más común, hay cosas que ocurren, pasan, pero no es el común denominador. Vamos de una vez para desarrollar este tema desde el punto de vista técnico, científico, desde la ciencia, aquí está el experto en Paso a Paso. Y hoy nos acompaña el doctor Pablo González, ginecólogo, bienvenido a tenerlo nuevamente por acá, un placer. Doctor, bienvenido otra vez. Gracias, muy amables. Bueno, hoy hablamos, como decía John, un tema no tan agradable, pero que hay que hacerle frente cuando nos dedicamos a esto, a compartir historias reales que tienen que ver con temas de crianza, maternidad, una maternidad que inicia finalmente con un periodo de gestación y en el momento en que, dada luz, pues nos convertimos como que realmente materializamos esa maternidad, valga la redundancia. ¿A qué concretamente nos referimos cuando hablamos de las complicaciones en un parto? Primero, hagamos un paréntesis y digamos que la madre y el equipo de salud son un equipo, ese equipo necesita, primero, confianza, segundo, comprensión y tercero, preguntas, ¿cierto? Como ustedes dijeron ahora, los pacientes tienen derecho a saber absolutamente todo. Tratamos en las consultas que sepan todo. A veces, como dices tú, hay excepciones que se pasan en, digamos, en un control prenatal de explicar porque es una gran cantidad de cosas que pueden suceder que son excepciones. A esas cosas nos vamos a referir hoy, ¿sí? A las excepciones. Las complicaciones del parto, digamos que son todas las circunstancias negativas que se asocian al momento de la atención del parto, bien sea a la madre, bien sea al feto o que inclusive se presentan después de unos días que ha pasado el evento del parto. Lo que llamamos posparto. Exactamente, o puerperio. Básicamente, es algo que no es tan frecuente como ustedes bien lo han dicho. Lo que pasa es que cuando sucede es muy ruidoso y afecta tanto la vida de todo el personal de salud como obviamente la vida de los padres, del bebé y de toda la familia que está en pos de esa mamá que está en el quirófano. Siendo esta como la excepción a la regla, por llamarlo de alguna manera, ¿hay estadísticas? Sí, claro. Las estadísticas, nosotros somos unos países malos para las estadísticas, pero sí, más o menos podemos decir, por ejemplo, que en países europeos como España calculan el 10% de eventos o de partos que se complican. Nuestro país... Es decir, de cada 100 partos, 10 se complican. En cada 100 señoras, 10 pueden tener alguna complicación que puede ser menor o puede ser muy grave, ¿sí? Nuestro país, digamos que nuestra desigualdad de país, de esa forma, también muestra las estadísticas. Ciudades como Medellín, Bogotá o Cali presentan, digamos, tasas similares a países desarrollados, mientras que sitios muy alejados, básicamente Chocó, los territorios nacionales, etc., muestran estadísticas que se parecen a los países menos desarrollados del mundo, ¿sí? Entonces, tenemos también una desigualdad de esas estadísticas. Esa desigualdad va, obviamente, en consonancia con el grado de escolaridad, pero sobre todo los recursos de salud, que como sabemos, pues hay una gran crisis de recursos, el acceso a un hospital, el acceso a un médico especialista y, obviamente, el estado nutricional y lo que la persona piensa, porque aún todavía tenemos mamás que no quieren acudir al hospital o que no quieren acudir al médico o que piensan que las cosas que se hacen en el control prenatal pues no son las adecuadas. Bien, bien. Doctor, un imprevisto es eso, algo con lo que no contamos. Complicaciones pueden darse muchas, pero hay algunas, digamos, más generales, pues uno investigando sobre el tema, encuentra lo del parto prolongado, el sufrimiento fetal, nos decía Mónica que es una atonía uterina, ¿cuáles pueden ser esas complicaciones, las más comunes? Las más graves, digamos, de las que una mamá puede morirse y no solo en Colombia, sino en el mundo entero son dos. La primera son las complicaciones hemorrágicas. Dentro de esas complicaciones hemorrágicas está la atonía uterina, que como lo explicó muy bien la paciente, ya es una falta de que el útero se contraiga, pero así como hay esa, hay muchas causas de hemorragia, una placenta previa, un abrupcio de placenta que es un desprendimiento de la placenta, ¿sí? Las hemorragias son una situación grave, realmente que pone la vida de la mujer en riesgo, ¿sí? Y las otras más comunes son las asociadas a los eventos de presión elevada en el embarazo, que muchas veces alrededor del parto son aquellos factores que más ponen en peligro la vida de la mujer. Sin embargo, hay otras más frecuentes, aunque menos graves. Esas son las asociadas a un trabajo de parto que llamamos distósico, es decir, un trabajo de parto que no se presenta en la forma normal que nosotros esperamos, sino que por algún motivo, porque el bebé es muy grande, o porque la pelvis es pequeña, o porque no hay unas buenas contracciones, etcétera, entonces se presenta una dificultad en el parto y esas son al mismo tiempo complicaciones. Y hay otras más, digamos que menos graves, que se presentan con alguna frecuencia, como son los desgarros, los hematomas, digamos, sangrados posteriores por la episiotomía, por ejemplo, que es el corte que se hace en la vagina, ¿cierto? Y el uso de forceps y demás puede también favorecer un poquito esos hematomas. Además, valga la cuña, los forceps son unos instrumentos que salvan la vida de los bebés, ¿sí? Yo no estoy diciendo que haya que ponerle forceps a todos, pero el concepto arraigado de la sociedad de que los forceps son una, digamos, un daño que se hace al bebé o que son un instrumento dañino y agresivo para el bebé. Yo sé que se ven feos los forceps, pero los forceps salvan la vida, no solo del bebé, sino que disminuyen el progreso de un trabajo de parto que puede ser muy prolongado. Es un hecho, doctor, que todavía hay mucha resistencia a este tipo de herramientas, sobre todo con los forceps. Con los forceps, muchas personas se niegan a que se les coloquen los forceps y obviamente pues hay que explicarle qué se va a hacer y hay que decirlo con franqueza y si el paciente se opone, pues ir contra un paciente es imposible, ¿cierto? E inclusive algunos colegas de otras especialidades también le tienen temor a los forceps. Cierta resistencia. Pero es por falta de, básicamente, de conocimiento. ¿En qué casos se usan los forceps ya que los mencionamos? Un cansancio materno, trabajo de parto prolongado, expulsivo, que es el final, ya cuando va a salir el bebé, la mamá no es capaz, ¿cierto? En ese momento se utilizan los forceps y son, le digo, o sea, disminuyen absolutamente el trauma del parto, a pesar de que las personas creerían esas cucharas en la cabeza. ¿Y eso de que deforman la cabeza? No, lo que pasa es que como se utilizan muchas veces en trabajos de parto que han sido prolongados, la cabeza ya viene un poquito deformadita. Recuerden que los huesos de los bebés se solapan uno con el otro para permitir el paso a través del canal del parto. Cuando eso se empieza a prolongar, pues la cabeza se ve un poquito como una torre y demás. Cuando se ponen los forces, generalmente ya la cabeza está así, ¿cierto? Ahora hablamos como de las top de emergencias o complicaciones durante el parto. Las hemorragias quedan en el primer lugar. ¿Cómo se controlan? Mónica hablaba de un balón, eso que es realmente, cuándo se usa, qué más se usa para atender esos momentos de crisis. Sí, como lo dijo muy bien ella, existen unos protocolos que cada institución los adecua a su realidad, pero son unos protocolos que se han hecho en general en el país y a nivel internacional. Se han venido adecuando, como digo, para cada situación y uno de ellos es el código rojo. Una persona que diga código rojo significa que hay una hemorragia que pone en riesgo la vida de un paciente y eso tiene unos pasos a seguir. En el caso específico de la materna, generalmente se utiliza, digamos, un manejo activo de cuando nace el bebé. Cuando nace el bebé uno tiene dos opciones, esperar que la placenta salga o ayudarle a que la placenta salga. Se ha puesto de boga el tratar de que la placenta salga un poco más rápido en la utilización de medicamentos, algunos de esos medicamentos que activan el músculo de la matriz para evitar lo que ella dijo, que la contractilidad del útero sea disminuida. Se aplican en general a todo el mundo, pero uno sabe que hay pacientes que pueden tener eso más frecuentemente que otras. Después de esos medicamentos, que hay algunos que se colocan venosos, otros se colocan musculares, se descubren nuevos medicamentos para eso. Si persiste la hemorragia, se puede utilizar lo que ella dijo que se llama un balón de vacri, como ella lo explicó perfectamente, se coloca en el útero y se utiliza, se infla. Ustedes se imaginarán una cavidad y un balón metido allí para tratar de ocupar el espacio y que no sigan los vasos sanguíneos expulsando sangre. Esa es una opción. Inclusive a veces no sirve el balón de vacri, se puede utilizar incluso cirugía y en esas cirugías pueden darse dos situaciones. Una que es para conservar el útero, tratar de no sacar el útero o matriz, se colocan unos puntos intentando con esos puntos contraer el útero, que no siga sangrando y finalmente pues si la opción es la que queda, que es extraer el útero. Eso lo hace un equipo de trabajo, generalmente son mínimos ginecólogos, hay un anestesiólogo, por lo menos cinco o seis enfermeras, un pediatra, es decir, es un grupo grande que se activa con un código rojo. Muy bien, todo un protocolo establecido que, y de eso quiero que hablemos al regreso de este corte antes, esto, pues la mayoría de las personas que sufrían una hemorragia perdían la vida, para hablarlo así. Sí, básicamente la hemorragia siempre ha sido de gravedad y ha puesto en peligro la vida y por eso se han hecho unos, un estándar, tenemos que hacer esto, 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 para no llegar a un momento y nadie sabe quién va a decidir. Sí, entonces hay uno que decide y todos hacemos. Muy bien. Complicaciones durante el parto. Ahí, a una pausa con una de nuestras secciones favoritas, que son las grandes citas pequeñitas. Mamá, mi papá ya tiene que comprar moto. Pero, ¿para qué, Salomé? Al papá no le gustan las motos. Ay, pero mamá, a mis pies sí les gustan las motos porque ya están cansados de andar a pie. Esto lo dijo Salomé a sus cuatro años, a comprar motos, señores. Vamos a la pausa y ya volvemos. Hola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí está María José, la primera lección de cómo ganar a las escondidas, contando, escondiéndose, hermosas. Esas son las imágenes que queremos ver nosotros en Mamarazzi y que nos pueden enviar todos los días a nuestro programa. Seguimos hablando de complicaciones durante el parto. ¿Tiene pregunta o me lanzo? Láncese, yo voy alistando a la otra. No, yo quería preguntar si hay algunas de estas, digamos, emergencias, complicaciones, como las hemos llamado, que puedan evitarse. ¿Y cómo? Lo primero es, hay algunos factores de riesgo para estas complicaciones. Pero hay pacientes que presentan estas complicaciones sin ningún factor de riesgo, ¿sí? ¿Como Mónica, por ejemplo? Como, por ejemplo. Sí. Aunque ella habló de un parto muy rápido, esa es una posibilidad, ¿no es cierto? Lo que llamamos un parto precipitado. Pero existen embarazos gemelares, bebés muy grandes, líquido amniótico aumentado. Todas esas cosas pueden favorecer las hemorragias. Entonces, básicamente hay una serie de cosas que debemos prever. Lo primero es que cuando la mujer se vaya a embarazar, debe acudir a una consulta preconcepcional. Es muy importante la consulta preconcepcional y aquí está subvalorada. Solamente vemos el 20 al 30% de las mujeres que se van a embarazar que consultan antes de. Es muy importante, ¿por qué? Porque ahí podemos identificar muchos factores de riesgo que nos puedan llevar a una de estas complicaciones. Segundo, el peso materno. Hemos visto una serie de aumentos en la cantidad de pacientes con un gran sobrepeso para el embarazo. Es mejor intentar bajar los factores de riesgo, no solo de peso, sino lo que ello conlleva. Azúcar elevado, presión elevada. Eso es muy importante controlar. ¿Cuánto es el máximo de aumento de peso durante un embarazo? De 6 a 14 kilos es más o menos lo que uno puede aumentar. Por encima del peso con el que se inicia el embarazo. ¿De 6? Sí, sí, 6 a 14. ¿6? ¿6? ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Eso es muy devuera. Y eso que es un promedio que está en el límite inferior en general. El promedio de pacientes aumenta entre 8 y 10 a 12 kilos. Claro, 6 porque tienen el bebé y ya bajaron 5. Sí. Yo siempre, durante todos los controles, fue casi que una orden al médico. No me diga cuánto peso. Nunca supe cuánto subí en los embarazos, ni en el primero ni en el segundo. Le dije, si es muy alarmante, pues sí, jáleme las orejas. Para tener cuidado me avisa. Pero no quiero saber y nunca supe cuánto subí en los embarazos, ni cuánto bajé porque nunca me peso. Me surge una pregunta, doctor. Con Mónica, nuestra vida real, hablamos de un parto rápido. Una de las complicaciones puede ser un parto prolongado. ¿Hay una duración promedio de un parto para uno saber, digamos, como pareja de estar afuera, cuándo un parto, yo tanto esperando aquí, cuándo puede haber una complicación? Sí, claro. Dependiendo si es primeriza, si no lo es. Exactamente. Entonces existe una cosa que se llama el partograma. Como su nombre lo indica, el partograma es la gráfica del progreso del trabajo de parto. Un trabajo de parto es básicamente cuando la paciente tiene por lo menos cuatro de dilatación y cuando tiene unas muy buenas contracciones uterinas y el cuello está muy corto, lo que llamamos borrado. Es decir, el cuello de la matriz tiene un progreso. Inicialmente el cuello de la matriz es largo y cerrado. Para el trabajo de parto, en general, primero se pone blando, luego se pone muy corto hasta que queda como una pequeña telita y luego se empieza a abrir. Eso es lo que nosotros vigilamos en el tacto vaginal que ustedes odian tanto, ¿cierto? Uno lo que toca es cómo está de borrado el cuello, cómo está de corto y cómo está de abierto. Entonces un trabajo de parto activo, lo hago énfasis porque eso es muy importante para saber cuándo está un trabajo de parto prolongado. Si una paciente llega a una clínica con un cuello muy largo y está en dos de dilatación, esa paciente no está en trabajo de parto, por lo tanto puede durar horas y horas y horas mientras llega a un trabajo de parto activo. Entonces cuando ya está en trabajo de parto activo, que como dijimos es dilatación avanzada y cuello borrado, se utiliza una serie de gráficas según qué embarazo tiene, si es el primero, si es una multi, ¿sí? Según si tiene membranas íntegras o rotas, es decir, cada cosa de esas, cada variable de esas, nos da un punto de alarma que podemos permitir, por tanto eso se hace individual. Es decir, yo no le puedo decir lo mismo a una señora que tiene tres hijos y que viene con cuatro dilatación de membranas íntegras, a una señora que es su primer embarazo y está en cinco, se van a comportar completamente diferente. Para eso utilizamos el partograma y cada partograma de cada paciente tiene unos puntos donde se dice, ahí esta paciente tiene un trabajo de parto prolongado. Eso es una, digamos que existe en todas las clínicas y todos los obstetras manejamos esa situación, porque en ese momento hay que actuar, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanza? Doctor, ¿hay complicaciones de este tipo que tengan algún componente genético, hereditario? Si mi mamá la tuvo, ¿es posible que yo la repita? No, no se ha comprobado inclusive en la atonía idiopática que haya genética, pero lo que sí se ha visto es que la misma paciente con alguna frecuencia que presenta la atonía uterina, por ejemplo, sin causa aparente, pueda tener una segunda atonía. O aquella paciente que es precesariada, que eso no lo hemos hablado hoy, la paciente precesariada es una paciente de alto riesgo en el trabajo de parto para presentar complicaciones, muchas. Entre ellas, la placenta mal insertada, es decir, la placenta es como que busca pegarse donde hay cicatrices. Entonces, aquella paciente que tiene una cesárea y otra cesárea y otra cesárea, esa placenta casi siempre busca esa cicatriz y puede pegarse a la cicatriz o inclusive invadir la cicatriz. ¿Cuánto es como el máximo de cesáreas que permite...? No hay un máximo, pero se supone que a partir de la segunda cesárea, para allá la posibilidad de acretismo, que así se llama esa patología, aumenta exponencialmente. Tenemos dos preguntas. La primera es de Laura Gómez, que dice que Matías nació de 34 semanas prematuro, la fuente se rompió sola mientras dormía en el hospital, le pusieron pitocini y terminó siendo un parto expulsivo, me imagino yo, donde inhibió tiempo de anestesia. Se complicó porque no expulsé la placenta y me hicieron un conectaje de emergencia. Quisiera saber qué implica esto a futuro. La doctora, la que me dio la anestesia, me dijo que en un segundo embarazo podría tener complicaciones. Sí. Estamos hablando ahí entonces del riesgo de parto pretérmino, parto prematuro. Ella tuvo un parto prematuro y el parto prematuro está asociado con infecciones del líquido amniótico, que es muy común, así la paciente no tenga ningún síntoma, o de un, digamos, daño de ella propiamente dicho en el cuello del útero. Estamos claros en que cuando una paciente ha tenido parto prematuro previo, tiene un riesgo aumentado en el embarazo subsiguiente y los que siguen, de presentar nuevos partos prematuros. Por eso incluso les realizamos unas pruebas, entre ellas cuando están embarazadas, la cervicometría, que es la medida del cuello del útero. En esas pacientes específicamente incluso tenemos, digamos, rangos de cervicometría como más estrictos que en aquellas pacientes que no han tenido parto prematuro. Entonces, esta paciente concretamente tiene más riesgo de tener un parto prematuro y de volver a presentar la ruptura prematura de membranas, porque el parto es como que el cuello se borra antes de tiempo, se abre antes, las membranas se exponen y se pueden reventar más fácil. Eso puede repetir. Ana nos envió una pregunta, ya no tenemos tiempo, pero le contestamos por el interno. Al doctor, muchísimas gracias de nuevo por sacarnos de tantas dudas, por llenarnos de información para enfrentar y afrontar momentos como estos. Ojalá ninguna le toque, pero pues bueno, si llegado el caso toca, pues hay información que la soporte. Pero es bueno tener esta información para tener un parto de tranquilidad o un parto de tranquilidad mejor. Muchos quizá por no enfrentar el momento del parto deciden jamás en su vida ser papás. Otros porque es una tendencia. Hoy hay mucha gente que decide no ser papás. Posición muy respetable que abordaremos mañana en paso a paso. No queremos ser papás bajo ninguna circunstancia. Eso, desde qué punto de vista se mira, cómo se juzga, cómo se decide, eso se negocia en la pareja, si usted quiere, si yo no quiero. Te has hecho la pregunta, Mónica. Si no tuviera mis hijos, no hubiera sido papá. Sí, claro. No lo piensas tan bien. Muchas veces y mañana hablaremos de eso. Así es. Dos de la tarde, aquí te ves. Chao.